Somos Hugo y Nuria y ya llevamos un tiempo viajando en furgoneta camper con nuestros perritos, haciendo una ruta que nos lleva a ver lugares increíbles. En la parada anterior estuvimos en el Etretat, disfrutando de sus inmensos acantilados. Y el capítulo de hoy es muy especial, porque llegamos a nuestra segunda capital, un lugar tan bonito como alocado. Hoy llegamos a París. Bienvenidos a la ruta L'Alaban. Es casi imposible de ver, pero aquí y hasta la Torre Eiffel. Estamos pasando por el río Sena también ahora mismo. ¡Qué guay! Es que veo todos estos edificios aquí y parece que entras, yo no sé, Nueva York o algo así. Son edificios enormes, súper modernos. Pasamos tanto tiempo en los pueblos que ahora vemos ahí los edificios de la ciudad y ya hasta nos emocionamos de ¡guau! ¡Una gran ciudad! Esto es la selva. Sí. ¡Madre mía! Acabamos de llegar a París y la primera impresión es como que todo es muy loco. Mucho escándalo, mucha policía, mucha gente protestando de su tierra. Esto es un espectáculo. Porque no sé, estoy muy contento de estar aquí en París. Es que es un sitio que todo el mundo quiere venir y igualmente, ¿sabes? Es como es la grandeza y todo lo que tiene. ¡Qué bonito, eh! Es que además es sábado a la noche, está todo el mundo con energías. ¡Guau! ¿Todo el mundo está aquí? Espectacular, ¿eh? Esto es una locura por todos los lados, porque están todas las personas repartidas intentando sacar su foto y estamos ahí todos apelotonados. Esto está absolutamente masificado, pero es que aún así no importa, porque es tan bonita la Torre Eiffel, es tan bonita esta unión de tantas personas diferentes solamente para ver este súper monumento que, no sé, estamos encantados ahora mismo. Está súper divertido, porque es que este sitio está lleno de gente y mires donde mires, ves como una historia diferente, porque si te fijas por aquí, cuando dejan de pasar los coches, toda la gente se pone en medio de la carretera con globos, con cosas, para aparecer con la foto con la Torre Eiffel. Y está muy gracioso, es como que mires por donde mires, es que es puro entretenimiento constante. Salseo, salseo por todas partes. Y ahora ha venido la policía a desalojar a toda la gente, porque tiene su peligro. Seguro que los coches están súper acostumbrados a que esté ahí la gente, pero aún así no deja de ser peligroso, entonces la policía va desalojando, porque si no eso... Y hay un chico que está haciendo fotos aquí, te da unos globos rojos muy bonitos y te hace fotos así como de pareja, bonita, romántica y está muy bonito. Foto de Instagram. Foto de Instagram, pero está muy bien pensado, está guapo. Y aquí tenemos los famosos globos. ¡Salud! ¡Salud! ¿Está va? ¡Está va! ¡Salud! 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 Snoopy que es más importante que la Torre Eiffel, Nuria. Eso es un furor. Allá donde va, el Snoopy y la Mini son un furor. ¡Qué bonito! ¿Has visto cómo brilla la punta de la Torre Eiffel? Mira, te os voy a explicar una historia que muy poquita gente sabe, o al menos eso creo yo, y es que antiguamente se celebraba unos eventos que se llamaban las exposiciones universales. En el 1888 se celebró la Exposición Universal de Barcelona y uno de los proyectos que se presentó fue la Torre Eiffel. La presentó Gustav Eiffel para Barcelona. ¿Pero qué pasó? Que no les gustó. Dijeron, oye, esto no pega con la estética de Barcelona, demasiado hierro, esto en la ciudad no quedará bien. Y lo rechazaron. Y en vez de eso, sabéis que se construyó el Arco de Triunfo de Barcelona. ¡Vaya cambio! Entonces, al año siguiente se hizo la Exposición Universal en París y Gustav Eiffel volvió a presentar su proyecto de la Torre Eiffel y aquí se le aceptaron, que en principio iba a ser una cosa provisional, pero a los franceses les gustó muchísimo más la Torre Eiffel que a nosotros. Entonces, bueno, pues se quedó aquí y aquí está. Pero bueno, uno a veces le da que pensar y dices, ostras, ¿qué hubiera sido? ¿Nos han timado, Nuria? Nos han timado. Hemos comprado una por un euro y venden cinco por un euro, en plan Mercado Negro, y aquí en plan legal venden tres por un euro. Así que hemos comprado fatal, fatal. Bueno, no parecemos de Barcelona. Pues sí, es verdad. Hemos comprado por impulso. Bueno, eh, no puede ser. Hay que decir en toda defensa que he sido yo, eh. Sí, sí. Mira, restaurante, autobús. Vamos a ver el menú cuánto cuesta. ¿Tienes hambre ya? No, que me mareo. Comer en marcha, no. Una experiencia única. Comer y vomitar. ¿No quieres? Pues comer en el bus te cuesta 105 euros a la noche y 65 al mediodía. Y te hace un tour por el centro de París y te pasea mientras comes. Bueno, hemos visto que tiene buena pinta la comida porque el cocinero estaba ahí haciendo y lo estaba haciendo muy bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuál? Cuál. Toda la Torre Eiffel está recubierta por cristal, hay como una especie de muro. Entonces tú para entrar tienes que pasar por aquí, por este control de seguridad. Entonces tú puedes acceder gratis a lo que son los jardines y un poquito alrededor de la Torre Eiffel, pero si ya quieres subir tienes que pagar. Me parece el aeropuerto. Esto es tu casa, Noria. Yo quiero uno. Es que es por todas las partes, ¿eh? Y un sanduíche, bocadillo. Tiene pinta, ¿eh? Mira aquí una super paella. Qué cosas más guay. O sea, tú vienes a París a verte la Torre Eiffel y estás aquí en medio de la Sudicia. Bueno, al final nos hemos animado a coger el bocadillito este de la raclette. Está bueno, pero cuesta 11 euros y bueno, quizás nos lo esperábamos un poquito mejor. Pero bueno, yo le doy el aprobado, ¿eh? También te lo digo, que a mí me gusta mucho. ¡Bacleto! ¡Bacleto! ¿Nos vamos de la ciudad de las luces? Vamos a dormir y probemos mañana con la luz de verdad. Sí. ¿Correcto? Sí, porque aquí hace muchísimo frío y ya estamos a los bordes de la congelación. Yo creo que hace de tipo menos dos grados o así, más o menos entre cero y menos dos grados. Y estamos que nos congelamos. Así que, vámonos. Muy buenos días. Estamos en París. Estamos muy contentos. Hoy hemos conseguido despertarnos por la mañana a una hora más o menos decente, porque ha sido un milagro. Son las 8, no sé si se ve. Y vamos a hacer un recorrido por París en bicicleta y vamos a intentar abarcar un poquito todo lo que podamos ver. Pero sobre todo vamos a hacer una cosa que es así, medio tontilla, pero que nos hace muchísima gracia. Que es que, no sé si habéis visto este vídeo de Instagram. Queremos ir a probar estos croissants. Lo único que dicen que hay como unas dos horas de tiempo de espera para que te sirvan, porque se ve que se ha hecho súper viral. Y bueno, va a ser nuestra primera parada. A ver si así empezamos a coger fuerza ya con los croissants. ¿Y qué más planes tenemos para hoy? Bueno, vamos a dar un tour por todos los sitios así más o menos importantes. Y en especial también nos gusta mucho ir a ver la zona toda de Amélie. Ha sido una de las primeras películas que vi con Nuria, que te deja con una muy buena sensación aquí adentro y es muy guay. Entonces ahí vamos a ver una de esas zonas que nos llama mucho la atención. Y entre otros sitios, los más emblemáticos aquí de París, vamos a aprovechar y hacer un súper tour por aquí también. Sí, y aquí vamos con los perritos, como siempre, para no variar, y las bicicletas. Por aquí tenemos a Snoopy. Snoopy. ¡Hola muñeco! La Mini ST, la llevo en la bicicleta. Mi casa. Mi teléfono. ¡Telefono! De noche y de día. Mi favorita a todas estas horas, ¿eh? Muy bonita. Bueno, ya hemos llegado aquí a la cola y estamos esperando que nos dieran los croca regardingos. Estamos mentalizados para esperar como unas dos horas o así. Bueno, hemos venido bastante pronto, pero aún así, mirad qué cola hay por aquí. Todo esto. Todo esto es la cola. Todo, todo, todos, 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 todos. Esperando croissants. Lo que hace Instagram, ¿eh? Cuánto daño hace, madre mía. Esperemos que esté bueno, ¿eh? Esperemos que esté bueno. Creemos que cuesta como 3 euros el croissant. Qué bueno. Yo lo pondría más caro, ¿eh? Con tanta gente aquí, que la gente solamente viene aquí una vez en la vida. Si yo lo pondría más caro, porque realmente, no sé si realmente son buenos o no, pero yo lo tengo clarito, ¿eh? Es precio de aeropuerto, de croissant de aeropuerto. ¡Eh, guau, tete! ¡El amigo! ¡Guau, no! Pues después de una hora y media en la cola, nuestro gozo en un pozo. Porque se ha acabado todo, se han acabado los croissants, los gatos chocolat. Y ya no hay nada que nos hiciera ilusión comer, así que fracaso absoluto. Igualmente, si queréis hacer esta experiencia, de venir aquí a la casa de Cédric a comer un croissant, que sepáis que a las 11 de la mañana ya no hay nada. Entonces, incluso tenemos que deciros que habrá las 9 y media. Y hay cola. Y hay cola. Entonces, tenéis que venir bastante, bastante pronto para hacer esta experiencia. Bueno, podríamos comprar algún otro pastel, pero creo que no es el plan. El plan era comer el croissant. Y si no hay croissant, pues es que aquí en París hay un montón de cosas para ver. Es lo que más hay. Hasta una farola tiene arte aquí. Entonces, no vamos a perder más tiempo. Vamos a encontrar ahí una alternativa a comer un croissant en otro lado cualquiera, que seguro que está buenísimo aquí en Francia. Y nada más. No vamos a perder más tiempo y vamos a ver París. Vamos. Vamos. Venga. Vamos, Kwasana. está pelada mira hay una que está pelada de verdad para ti a ver qué tanto yo una cosa es cierta grandes son las pastañas se llaman marrón como el color en mi piano está mirando con cara de a ver mira bebé está calentita mola mucho cuando la puedes pelar entera es como una pequeña victoria del día pues este es el café donde se rodó la película de amelie y os recomendamos verla si no lo habéis visto porque es una historia así como de amor y sobre todo la protagonista pues es un personaje como súper entrañable que yo creo que también fue una de las cosas que nos encantó además de la música que es buenísima así que ahí queda la regla que estamos encontrando por todo parís como está tan llenísimo de gente pues está llenísimo de comercios también y además son súper atractivos porque los hacen como muy currados por ejemplo algo que estamos encontrando muchísimo es que ponen los escaparates los cristales y tú puedes ver cómo la gente hace la comida que te vende entonces es como que te puedes comprar un pastel y al mismo tiempo pues estás viendo cómo te lo han hecho o unos nudos o un montón de comida que vamos encontrando por ahí y eso está muy guay de verdad mola mucho verlo es para flipar de lo fresquito que se siente el olor que viene en orales que he hecho no de hoy he hecho de ahora no diría para usted sí o qué blandito no diría y mira cómo brilla sabe a duap está muy bueno pero este es duap de pastelería recién hecho está bueno está muy bueno el chocolate es así un poquito amargo pero deja así en dulce pero al final así un poquito brutal la tienda se llama las maravillas de fred y la verdad es que increíble por cuatro euros comer un pastel que recién hecho caliente con chocolate y además el doble o triple de un croissant entonces por cuatro euros vale pero bueno si hubiéramos sabido estaríamos aquí a las nueve de la mañana en vez de estar ahí madre mía como gastamos mal el tiempo bueno hay que tener suerte en la vida también y ahora nos vamos a ver si encontramos las galerías de las galerías de la fallez que es como el corte inglés español porque tenemos mucho frío desde que nos hemos levantado como es navidad normalmente los centros comerciales lo ponen como súper bonito y en los ojos con postos y bueno está caliente y tiene brillo pues ahí vamos a estar chicos recordáis las termas de galicia que hemos descubierto tiene agua caliente pues aquí está más caliente que lo caliente que lo caliente que sí ya lo necesitábamos llevamos todo el día congelados desde desde la mañana hasta los perritos hay que acostumbrarse a este frío de parís porque es brutal además de bonito y una necesidad biológica que igualmente allá afuera tenía un montón de gente pero aquí dentro la estampa que tenemos ahora mismo estamos en la sexta planta tenemos una visión panorámica sobre parís y aquí aprovechamos tanto para calentar y también para comer tranquilamente porque en los restaurantes no se puede comer con los perros entonces a nosotros nos hace un poquito más difícil y esa solución está súper 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 nos ha salvado aquí las galerías la fallez mira ese ya se fue y éste está haciendo hoy seguimos de paseo por parís y nos hemos animado a venir a mont matre en metro porque los últimos días hemos venido en bicicleta y aquí tiene unas cuestas de narices entonces pues hemos venido en metro y muy bien y justamente estas cuestas tienen un dato muy curioso y es que hace muchos años atrás hubo un parisino llamado renault que se propuso hacer un coche que consiguiera subir hasta arriba de todas estas cuestas porque en esa época los coches no podían imaginaros si son empinadas y bueno finalmente lo consiguió y creó un coche que podía subir hasta arriba de todo creando la marca que hoy en día todos conocemos que es la renault algún día llegaremos la famosa plaza de los pintores aquí vienen todos los pintores toda esta zona es muy conocida porque aquí hay mucho arte de pintura y aquí en nada te hace un dibujo en cinco minutos viene que un artista le da cinco de cerros no sé bien el precio y en nada te hace un dibujo y sale esto ahí y cada uno es diferente cada uno tiene su técnica y justo estamos en ahora uno que es totalmente diferente a lo que estamos viendo y es muy chulo muy bien no hace súper 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 guay detallista pero diferente con trazos diferentes muy guay en cada uno con lo suyo es su estilo pero ese estilo cada uno es una diferencia es rotar lo chulo es que incluso como muy poco tiempo se le ve que trabajan pintan rápido porque seguramente bueno por la faena y por el trabajo por el dinero pero aún así lo hacen increíblemente bien y yo me imagino tú pagando un buen dinero está no solamente una habitación cual pintor y realmente te deba hacer un trabajo increíble mira aquí tenemos la madre que tenemos está espectacular sí bueno acabo de entrar y realmente es una iglesia normal como todas pero lo mejor de subir llegando de aquí tenemos las mejores vistas de todo el país y gratis que no es poca cosa y más aquí hasta aquí en parís se paga todo necesitamos allá nuestro amor poniendo aquí un candado yo creo que no es después de tantos años ya si no está sellado yo creo que tenemos poner un candado si nos queremos separar para que no se llama el fario no así es el amor el amor lo amor si conozco la libertad olvidar todo , via al i y a es y Es grande, dale el cuello para no mirar de arriba. Ahora mismo nos encontramos en el arco de triunfo y básicamente fue un trofeo que mandó construir Napoleón y aquí básicamente tiene los nombres de los sitios que han conquistado y también los soldados y todo lo demás y representa mucho la guerra, tiene un montón de detalles de la guerra, de las batallas y de todo. Y además hay un nombre especial que es el nombre del Oporto, que hay que decir que Napoleón fue ahí al Oporto y ha destrozado todo y para mí es un poquito así, me duele un poquito, pero bueno, así es la vida, el transcurso de la guerra, un día ganas, otro día pierdes. Y básicamente otra cosa es que este arco de triunfo lo vemos en imágenes, lo vemos por la televisión cuando hace el tour y todo lo demás y en realidad se ve una puerta pequeñita, pero es que cuando estás aquí, te encuentras aquí en este momento, ves que realmente es impresionante porque es grande, es grandioso, realmente puedes subir hasta ahí arriba y se ve como una cosa enorme. Pues ahora estamos dando unas vueltecitas por la ciudad porque una cosa muy guay de aquí es ir viendo un poquito los comercios y las calles porque todo está como muy decorado, todo es como muy pomposo, entonces vamos a dar una vueltecilla a ver que nos vamos encontrando por aquí. Pues ya estamos en casa, mirad cómo se queda uno después del cuarto día de París. Estamos que ya no podemos más, la ciudad nos agota. Venga, pipi, 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 locos. Por sorpresa, nuestro último día aquí en París y ya ha nubado, ha nubado un poquito. La verdad es que es una sorpresa. Nubi, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal las plantitas, Nubi? Pues ahora mismo nos vamos a ir a despedir de París y de la Torre Eiffel, pero bueno, lo haremos así de una manera un poquito especial. Sí. Primero porque ha nevado y es súper bonito, no sabemos cómo es, tenemos que llegar al centro. Ahora estamos aquí delante de un lago que ya está congelado y es muy chulo porque esta es la primera vez que nos despertamos con nieve. Sí. Y ha sido muy chulo, muy bonito también. Y además es que sí, siempre hemos visto todos estos días la Torre Eiffel durante la noche. Y ahora vamos ahí a ver con la luz del día. Sí. Y además nos vamos a despedir comiendo un croissant ahí sentaditos. No será el croissant este de Instagram, pero será un muy buen croissant parisino. Sí. Hemos visto un buen sitio con buenas reseñas y ahora vamos ahí a sentarnos a ver y a despedir París. Ya que hemos venido sin los perritos, pues vamos a ver la Torre Eiffel desde abajo. Bueno, ahí a la entrada nos avisaron que están haciendo las mayores reformas que jamás habían hecho. Y están haciendo la vigésima pintura. Tienen que sacar todas las pinturas que tienen anteriormente, rascar todo y luego van a volver a pintar todo para que no se oxide y dure más. Y también están haciendo reformas en el ascensor. Entonces toda esta zona está bloqueada y está en obras, está en obras. Podéis pasear por aquí abajo de la Torre Eiffel y no hay ningún problema. Ahora, si queréis subir, entonces ya sí que se paga. Y compensa venir aquí abajo, solamente pasar aquí abajo porque estás más cerca. Solo para verla desde aquí. Hombre, hay muchas toneladas de hierro, ¿eh? Aquí encima de nuestra cabeza. Sí. Es brutal, esto es brutal. Me encanta. Es lo mejor de París, para mí. Para mí también. Totalmente. Bueno, lo tenemos que decir que hemos aparcado aquí al lado del hipódromo y está muy bien. Es muy tranquilo. Llevamos aquí una semana. Tranquilamente salimos por la mañana, venimos por la noche. Estamos acompañados de otros campers y es un sitio muy recomendable. Lo vamos a dejar aquí siempre en el sitio. Y ya estamos viendo. Y ya estamos viendo. Saluda a todo el mundo. Mini. Nopi. Ay, bonito. Ay, bonito. Ay, bonito. Papá, papá. Papá, papá. Ay, papá, papá. Roba besos. Roba besos. Ay, papá. Ay, yo. Ay, yo. Ay. Ay, yo. Ay, yo. Gracias por ver el video.